que esta pasando mi gente, ha clicado la cola y mi gente volvimos y aquí les traigo un comentario en el juego de destiny esta es la segunda vez que juego multiplayer estoy jugando control y estoy en el playstation 4 y este comentario es para decirle que es lo que pienso del juego pero primero que nada déjame decirte que en este juego lo pierdo y pues de verdad te dije que este es un buen gameplay porque usé la sniper super bien y estaba usando entre sniper y pistola y pues la usé super bien la sniper y déjame tirar un vídeo porque de verdad que usé bien, no crea que se perdiera este gameplay y que es lo que pienso del juego, de verdad que este juego está a otro nivel, digo que va a ser el juego del año que de verdad a Call of Duty, diría que a Ghost, de verdad que le pasó el rolo, yo creo que nadie va a estar jugando ya a este Call of Duty y de verdad que esté jugando Call of Duty, de verdad que no se que está haciendo, pero de verdad que no se que, de verdad que no tiene vida porque si está jugando todavía Call of Duty, pero de verdad que Destiny, de verdad que me cambio la idea del otro juego que es super brutal, esta es la primera vez que juego un juego de Bungie, o sea nunca había jugado Halo antes y pues creo que creo y tengo de certeza que el skill, la habilidad de este juego es tener puntería y tener puntería para la cabeza este... ¿por qué? porque en la cabeza recibe más damage y si tú estás uno a uno, frente de uno, a gunfight tienes que ser, tener buena puntería y apuntar para la cabeza, porque si no es la que perdiste como ven en el vídeo, casi siempre, todos los tiros que yo doy es para la cabeza nunca, nunca estoy disparando para el piso, ni para los lados, siempre apunto para la chola para darle headshot y para matarlo, y eso es, de verdad, ese es mi skill para ustedes, de verdad si ustedes compran este juego, le aseguro eso, apunten para la cabeza, que de verdad que van a ser unos monstruos en el juego este, quiero que vean, este level, yo creo que estoy level 6, como dije, este es el segundo juego que creo que juego y el otro equipo, ma'o, tenía level 21, ya vi gente con level 21, level 20, 16, yo diablos de verdad que, el otro equipo estaba duro, y pues, ma'o, pues, no pude hacer nada, casi, el juego casi tuvo empate pero bueno, yo quería traérselo, como dije, que más te puedo decir del juego, el, el storyline brutal, me quedé jugando, creo que jugué, llegué a la luna, creo que fue, llegué a la luna y me quedé ahí, ya tenía level 5 y pues dije, déjame, déjame tirarme al multiplayer y a ver cómo es y pues hasta ahora pues, me gustó, y ahora mismo estoy jugando y creo que estoy por level 9 ahora mismo, y pues quería decirle a ustedes si les gusta ver el video así, para traerle a ustedes el video así, tú sabes, seguirle trayéndole, y además no de Destiny sino de, también compré Battlefield 4, que también, estoy pensando jugar con Poli, con Hat, a ver qué, a ver qué inventamos más a ver si hacemos eso de antes, como, hay un video puede ir por Koki Gaming que hicimos de Battlefield 3 yo creo que fue lo único que hicimos, jodiendo y eso, y pues, cogió par de like, les gustó la gente vamos a ver si tratamos de traerle de nuevo, pero como dije, ah, una de las cosas que, de verdad que no me gustó hay, en verdad no sé cuánto mapa hay, pero, ya jugué un mapa, que lo que le cambiaron fue, un mapa es de día y otro mapa es de noche yo me quedo como que, ok, que variedad de mapas, en serio, mi gente, hay un mapa, creo que es martes, es de día y después hay otro mapa, que es de noche, el mismo mapa, nada cambia y me quedo como que, ok, en serio, malo ah, quería decirles, si ustedes vieron que estoy cogiendo municiones de las cajitas este, la caja más verde es para municiones de la sniper porque cuando tú, cuando tú responeas, este, nunca te dan balas, tienes que coger la del piso no es como Call of Duty, que tú mueres y siguen saliendo de las balas, muy finitas balas, no tienes que buscar las balas, para que, eh, para que tengas pistamos, y puedas matar y la caja violeta, es, municiones, como para bazookas, light machine gun en este, yo creo que, en el juego, cogí una vez, pero nunca pude hacer nada, porque me mataron rápido y ahí, si las municiones esas, las municiones, las heavy, el paquete de violeta, si tú mueres te quitan las balas, porque, es como si fuera un kill straight son, es muy, es muy overpower, esas, 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 como se dice, esas, esas, esas balas eh, quería decirle que estoy usando Titan, el jugador Titan, iba a coger Hunter, pero de verdad que todo el mundo estaba cogiendo Hunter y que se yo, so, me fui por Titan, y de verdad no me arrepiento si acaso, lo que no me gusta de, de lo que es Titan y también Warlord, es, cuando tú brincas y es, tiene como un jetpack, casi tú no puedes controlar el jetpack, tú brincas y... si estás al lado de un bajanco, suelte, 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 de que no te caigas heza, reza, porque no te caigas, porque de verdad es, se puede controlar, pero es supamente difícil, eh, que más puedo decirle del juego eh, las snipers, como estoy viendo, yo apunto en las neve más que para la chola, porque de verdad que eh, es el primer juego que puedo decir que no me preocupan los hitmarkers, porque este juego es súper certero apuntas para la cabeza, un poquito para la cabeza y ya lo mataste, no es como casi en en Call of Duty en el juego, apuntas, tú apuntas para la cabeza y a veces tú vas a estar in market que eso, aquí no, aquí tú apuntas para la cabeza y de verdad te lo aseguro que vas a matarlo, y por eso me gusta la sniper, me gusta, súper brutal les recomiendo, si es de esa gente que hacen feed en Call of Duty o que se yo pónganse siempre a la sniper, no se pongan a la shotgun porque lo voy a odiar lo único que yo odio de este juego es la fucking shotgun, la odio, la odio, la odio ¿por qué? porque a mí me gusta hochar, y si el otro equipo tiene shotgun, sabes que me jodí y me va a pasar un cojón de veces, mira, yo creo que ahí, ahí, hay un par de que me matan que yo digo, wow, y me da un tiro nada más con la shotgun es súper overpower, de cerca, de verdad que moriste, moriste, moriste ¿qué me puedo decir más? este gameplay está bien largo, diez minutos pero bueno, casi siempre todos los juegos son de quince minutos y conseguí también este de diez o ahí estamos hablando, ¿qué me puedo decir? ah, en este juego no estoy, obviamente estoy jugando solo, pero después en el otro, después como el tercer juego, que se yo, me uní un party y eso es un vacilón tener un party de cinco, que se yo, eso es un vacilón en este juego de verdad y si vas para la torre, no sé si uno de ustedes tiene el juego o si quieres que les pueda presentar la torre en otro video, como ustedes quieran no sé si en este juego, tú sabes que, tú puedes bailar, te puedes sentar, una cosa random, con el jugador y pues si estás en un party de cinco, te pones al frente de la torre y yo me puse, estaba con un party con un corrillo de amistades y me puse, nos pusimos a sentar, nos sentamos al frente rápido que exponíamos a la torre, nos sentábamos, nos sentábamos, el corrillo de cinco fue un círculo y todos los que pasaban por ahí nos decían, qué carajo es esto, se quedaban mirando nosotros ahí de verdad, un vacilón, un vacilón, un vacilón, de verdad os recomiendo que vayan en un party de seis, de cinco y vayan para la torre, de verdad que es un vacilón eh, anda para el cara, no sé qué más que decir más como dije, este, quería hablar también del clan, el clan se rompió no es que se dejo, no es que se dejo, sino que lo cancelamos, dijimos que no más porque para mí ya, Call of Duty abugió, me abugió y seguir viendo este video de Call of Duty, me abugió eso dije, de verdad que ya no voy a tirar más videos, ya no voy a hacer más edit porque de verdad que, nada, no hace nada, de verdad no a mí no me motiva, igual a Poli, dijimos que decidimos cancelar el clan pero nada, si de casualidad, Advanced Warfare, creo que está haciendo otros Duties si se puede hacer algo, volvemos con el clan pero por el momento, de verdad que no, vamos a estar enfocados en tirar juegos de Destiny si hay competitive, voy a tratar de decirle a Poli de que jugar competitive es el video y nada, si ustedes quieren, voy a hacer un robot tu, que se yo, level, que se yo, level de ahí aquí, 20 y pico, que se yo no sé todavía cuál es el level, pero sí, grabar todos los juegos que que juego y enseñarles a ustedes, para que ustedes vean como es que juego, para que se entretenga un hato si ustedes no tienen el juego, me vean jugar, sabes que eso eso, eso motiva, yo estaba viendo, creo que un video de un tipo, está jugando Battlefield y la de él es robar tu coronel y el tipo tiene 300 y pico de video y él juega, y los tira, y sube level, así y yo creo que aquí fue el final me dejan saber en los comentarios que piensan, si les gusta el juego, si no les gusta que piensan de Koki Gaming y nada más los dejo, se me cuidan dan like, favorito, share y nos vemos para la próxima y nos vemos en el próximo video